qué pasa por eso que estamos de vuelta con una nueva guía de revelación hoy voy a enseñar cómo habilitar el warehouse y expandir la mochila para poder llevar más cositas es muy fácil y vamos a ir al grano ya recordad que si queréis saber más sobre revelación más les play más directos y como más guías por favor seguirme en twitter en facebook si queráis que no es muy importante pero sobre lo twitter y muy importante seguirme en el canal y darle a la campanita vamos a ver cómo expandir el warehouse lo primero que hay que hacer es pulsar la v vale la v digno aquí vale al azul y habilitar el útil y scroll uno vale se habilita con experiencia en point y te lo vamos consiguiendo pues bueno ya lo aplicar en otro momento no importa ahora mismo no importa que vaya a poder comprarlo lo voy a comprar y también os recomiendo que compréis el 2 que voy a poder comprarlo una vez que lo compréis podéis usar el warehouse que tiene este icono veis este icono está bonito inventor y act en una vez que lo vayáis usado va a pedir un código que pongáis un código recordar recordar para un código que sepa y vosotros tampoco hace falta complicado la vida nadie va a coger la cuenta se roba la cuenta no van a robar el código del warehouse poner uno facilito y aprender ahí ya podré usar el warehouse y como veis aquí podéis poner más lot bueno como también podéis ver para poder expandir tanto nuestro inventario del warehouse como el propio inventario nuestro si damos nos pide una especie de de backpack expander que lo podemos conseguir mediante una serie de cual según vayamos le veando y también lo va a dar este y este npc con una web pero también podemos comprar estos ítems a cambio de bronce sar veis compramos el hueco y ponemos aquí la mochilita y donde podemos comprar esto pues vamos a abrir el mapa y lo voy a enseñar aquí arriba va y aquí arriba en el puente y aquí arriba así que vamos para allá olvidar olvidarse es un botón para que veis el trayecto que sigue vale lo bien lo va y poner como no veis donde el trayecto y de mano pues vamos para allá y a ver lo que nos encontramos voy corriendo para que lo veáis no voy a cortar el vídeo y nada esto se llega ahí en un centímen para que lo veáis vale donde donde queda si más dilación y sin una tontería vamos a recordar voy a traer un análisis de clases voy a traer cómo configurar la aunque cada cual pueda ser lo que quiera pero por lo menos algo orientativo recuerda que siempre tengo guías orientativas porque para gustos los colores y esto por aquí y tiene que ser el npc lo vamos a buscar porque no recuerdo bien si era uno u otro vale vamos a ver cuál era voy a bajar la montura vale este vale el que estaba ahí que se llama ahora hace a una alquitada al lado de la cadera vamos a hablar con él y vamos a elegir el good aquí tenéis vaca expander por ejemplo yo para aprender este me hace falta 80 y tengo 6 vale vamos a comprar lo que me falta vamos a ver 80 vamos a comprar 70 vamos a comprar 74 lo compramos y ahora puedo ponerlo veis cuando y ahora pongo otra mochilita tengo tres pestañas veis una dos y tres pestañas aparte de vender esto vale también vende lo que son mochilita veis porque vende una una mochila que vale tanto tiene 18 huecos pero la mochila la verdad que caen en la instancia y la podemos conseguir mediante otro método que queréis conseguirla si quiere comprarla o la puede comprar que no por la puede comprar aquí no tiene ningún problema la verdad y bueno esto es todo algo facilito recordar para expandir para aprender el warehouse la tecla v la pestaña azul y aprender el útil y scroll en todas las ciudades hay un warehouse con el icono que parece un ya lo he visto antes y luego para expandir el inventario tan fácil como abrir la vez pincha en el más y usar los back pack expander que no lo dan mediante pues o contándolos en este npc en su lan vale estamos en su lan aquí arriba en la parte de arriba donde está tanto en el peces del clan y todo pues aquí está vale al lado de la calle vital en la parte izquierda hablamos con él ya lo he dicho antes de la posa q de aquí lo compramos por mediante los bronce sar que se consigue jugando esto ha sido todo ha sido una guía rápida muy facilita y recordad que si queréis guía me podéis sugerir en los comentarios que os hace falta que necesitáis yo lo investigaré y lo traeré un fuerte de like compartido por todos lados y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.